Puedes en mi confiar, puedes dejar que todo fluya Ya no hay ingenuidad, no es el momento de que huyas Puedes imaginar, puedes dejarme a tu lado Yo sé lo que es verdad, no creo en cosas del pasado Puedo quererte así, puedo ser yo de otra forma No creo en cambiar, pero lo siento y me transforma Buscas en mi corazón y confundes eso Quiero sentir donde estoy, no te vayas lejos Juntos solos contra el mundo, una voz por un segundo En silencio una mirada Llévame, juntos sin decirle a nadie Tómame yo soy culpable, con un beso una mirada Llévame Juntos solos contra el mundo Llévame Juntos solos contra el mundo, una mirada